¡Hola caliopeños! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más del folleto de Lidl en tiendas, esta vez los que vamos a tener desde el jueves 13 de julio al domingo 16 de julio. En la parte de alimentación tenemos el pepino holandés de origen España a 49 céntimos la unidad, pimiento tricolor 500 gramos 99 céntimos también de origen España, de origen España también 2 kilos de cebolla por 2,39 con la aplicación Lidl Plus, uva roja sin semillas de origen nacional 500 gramos 1,59, mango 1,99 el kilo. En la página siguiente tenemos hamburguesa de pollo sin gluten y sin lactosa 6 unidades también de origen nacional 2,99, de origen España pechuga de pollo fileteada al ajillo sin gluten y sin lactosa 450 gramos 2,69, debajo de la marca Serrano fiambre de pechuga de pavo con espinacas y queso o con trufa, es sin gluten y vienen 330 gramos, cuesta 2,99 cada envase. Con la aplicación Lidl Plus albóndigas de pollo y pavo sin gluten 18 unidades 2,79, tenemos más hacia abajo solomillo de pavo 750 gramos también de origen España 5,69, chuletas de aguja de cerdo de origen nacional 700 gramos 3,95, vamos a la página siguiente tenemos mejillón fresco también de origen España 1,403,29, debajo dorada limpia 500 gramos 5,05, gamba cocida 2,49 vienen 250 gramos, debajo porciones de salmón 2 porciones que son 300 gramos en total 5,99, croquetas de bacalao congeladas 3,80 gramos, vienen 12 croquetas 2,59. De la marca Varesa tenemos estas ofertas, aceituna negra sin hueso cacereña, viene la segunda unidad al 50%, cada bote tiene 150 gramos de peso escurrido, el primero sale a 95 céntimos y el segundo a 48 céntimos. De esta marca también en promoción aceituna verde el pack de 6 botes de 50 gramos de peso escurrido cada uno, cuesta 2,29, cóctel de aceitunas 400 gramos de peso escurrido 1,79 y aceituna rellena de pimiento asado 150 gramos de peso escurrido 1,19. Vamos a un especial de sabores de Italia, tenemos antipasti en aceite en 4 variedades, cebolla, boretane, tomate seco, champiñones o alcachofa 2,79 y vienen unos 300 gramos en cada envase. Cuña de queso parmellano rellano 4,99 contiene 250 gramos, queso asiago de la marca Levo 200 gramos 3,49, mozzarella en lonchas 140 gramos 1,49, queso parmellano rellano en virutas o rallado 100 gramos 2,49 cada envase, panceta de piochentina 2,49, vienen 90 gramos en el envase, mortadella 125 gramos con aceitunas guindilla y pistachos 125 gramos 1,79, salamia la napolitana 100 gramos 1,69, pan bruschetta que bueno pues es un pan italiano 500 gramos 1,99 y debajo tenemos grisini de romero, cebolla o sésamo cada paquete 250 gramos y cada uno de ellos cuesta 1,79, tostaditas bruschetta de romero, pizza o aceitunas cada paquete 150 gramos 1,29 y grisini en variedades de sésamo o aceite de oliva 200 gramos cada envase 1,79. En la página siguiente tenemos pasta fresca rellena 250 gramos 1,79 y tenemos de gorgonzola y nueces o achicoria y bacon, debajo gnocchi de patata 500 gramos 1,09, en la parte central cachione relleno que es una masa de piadina rellena, tenemos de jamón y mozzarella o de tomate y mozzarella, viene 180 gramos y cuesta 1,99, a la derecha pasta fresca para focaccia de 385 gramos 1,79, pizza 4 quesos al horno la podemos encontrar en la sección de congelados 350 gramos 2,99, también en congelados calchone con tomate y mozzarella 250 gramos 2,49, postres italianos tenemos el pack de 2 por 1,49 y podemos elegir profiteroles de limón, de naranja, tartufo café, tartufo chocolate, tiramisú de fresa o de frambuesa, debajo yogur cremoso 150 gramos 79 céntimos y tenemos de nueces o de lima y mascarpone, a la derecha postre italiano de 450 gramos 3,49 y tenemos de limón o de chocolate y tiramisú, debajo a la izquierda helado o sorbete 1,49, tiene entre 200 y 250 gramos y tenemos de sabores limón, café, naranja, fresa, chocolate y vainilla, a la derecha galletas cantuccini de almendras o de chocolate 300 gramos 1,99, pasamos a la página siguiente y tenemos farfale de colores de sabor limón, boletus o remolacha 250 gramos 1,79, debajo a la izquierda pasta 500 gramos 1,99 y tenemos orequiete o trofie, en la parte central pasta espirales tricolor 500 gramos 1,99, gnocchi de espinaca o de tomate 500 gramos 1,79, al final de esta página tenemos salsa para pasta en variedades romana, toscana, siciliana o calabrese, vienen 350 gramos en cada bote, el primero sale a 1,99 y el segundo al 50% a 1 euro, en la parte central salsa de tomate de 720 mililitros en sabor albahaca o rústico y cuesta 1,49 cada envase, y a la derecha tomate titurado con especias de albahaca, hierbas, arabiata o ajo y cebolla, cada bote contiene 425 mililitros y cuesta 99 céntimos, en la página siguiente tenemos pasta arcobaleno 500 gramos 1,99, berenjena laminada con aceite de girasol 170 gramos de peso escurrido 1,49, tomates secos sabor orégano chile o clásico 100 gramos 1,99, debajo mezcla de especias para platos italianos que vienen unos 60 gramos 1,49 y tenemos arabiata, aglio y peperoncini o bruschetta, a la derecha cerveza estilo italiano, el pack de 6 latas 2,99, debajo a la izquierda salsa para pasta de 340 gramos 1,99 y tenemos dos sabores 4 quesos o carbonara, en la parte central vinagre balsámico en spray de dos variedades claro o oscuro 250 mililitros 1,99, tenemos también salsa pesto trapanese o siciliana, 180 gramos 1,79 y vamos a pasar a la página siguiente donde tenemos cerveza con limón de Perlenbacher a 50% el segundo bote, el primero sale a 79 céntimos y el segundo a 40 céntimos, debajo cerveza clásica mau el primer envase a 99 céntimos y el segundo a 50 céntimos, estos son de 50 centilitros igual que los anteriores de Perlenbacher, también de este tamaño 50 centilitros de San Miguel cerveza especial, la primera unidad a 99 céntimos y la segunda a 50 céntimos, cerveza premium alhambra 1 litro 1,35, más hacia abajo tenemos cerveza 5 estrellas de mau el pack de 24 latas a 14,79, cerveza especial alhambra el pack de 10 botellines más cubitera 12,99, vino blanco verdejo frisante pack de 4 botellas 7,49, vino blanco semidulce de la casa viajero 3,49, vino blanco verdejo ecológico de la casa blume 3,49, debajo a la izquierda kombucha sabor mojito o san francisco 250 mililitros 1,99, en la parte central limonada con arándanos o con granada de la marca solevita 750 mililitros 1,29, a su derecha piña colada o daiquiri sin alcohol tenemos la botella de 750 mililitros 1,89 y debajo tenemos de lupilú pañales de agua talla smol que vienen entre 10 y 12 pañales dependiendo del tamaño al 50% el segundo envase, el primero sale a 4,89 y el segundo a 2,45, en la parte central detergente oceán fresh en cápsulas 3 en 1, 48 cápsulas 7,99 y es de la marca formil a la derecha suavizante dulce de dos variedades coco o vainilla viene un litro y medio para 60 lavados la primera unidad a 1,99 y la segunda al 50% a 1 euro pasamos al fin de semana tenemos la nectarina de origen españa el kilo a 1,49 el kiwi gold de la marca cespi 500 gramos 2,69 patata granel de origen españa 1,19 el kilo croissant de chocolate 3 por 2 si compramos 3 la unidad sale a 40 céntimos en vez de a 59 a la derecha flautín rústico 5 por 1 euro en la página siguiente congelado porciones de bacalao de oceán sí 600 gramos 5,79 también congeladas anillas a la romana de la misma marca 500 gramos 1,49 secreto de cerdo 600 gramos 3,39 es de origen españa alitas de pollo partidas también de origen nacional 500 gramos 2,09 brotes tiernos tamaño maxi 175 gramos 1,19 carpaccio de vacuno con aceite oliva y parmesano 120 gramos 2,99 congelado nuggets de pollo con salsas curry barbacoat 12 nuggets 1,89 también tenemos el fin de semana jamón serrano reserva de real valle en lonchas sin gluten y sin lactosa 240 gramos 2,99 jamón cocido en lonchas de real valle el pack de 2 que son 450 gramos en total 3,29 y es sin gluten y sin lactosa también bacon ahumado en tiras de real valle sin gluten y sin lactosa 250 gramos viene en pack de 2 1,75 anchoas en aceite de oliva de 29 gramos de peso escurrido 89 céntimos pizza fresca barbacoa de 440 gramos 2,15 en la página siguiente tortilla de patatas con cebolla caramelizada sin gluten 600 gramos 2,39 masa fresca de hojaldre de chef select 275 gramos 99 céntimos de milbona bifidus para beber de fresa o cereales de 180 gramos 39 céntimos la unidad queso fresco cuar de 0% materia grasa 500 gramos 85 céntimos rulo de queso de cabra 180 gramos 1,69 y con la aplicación lidl plus tenemos el cuar de proteínas con fruta que vienen 200 gramos en cada envase en sabor vainilla frambuesa fresa o melocotón y maracuyá y cuesta 89 céntimos cada uno pasamos a la sección de bazar tenemos un especial de jardín vemos este tambor de manguera de pared que sirve para mangueras de unos 20 metros que cuesta 19,99 nos incluye el soporte de pared y material de montaje debajo tenemos cañizo de junco para protección visual que se puede recortar que mide un metro de alto por seis metros de longitud 19,99 debajo manta para picnic con cara inferior de material aislante repelente al agua mide 150 centímetros por 200 hay cuatro modelos a elegir 9,99 tenemos también esta tumona plegable con ruedas con respaldo ajustable en seis posiciones y reposabrazos de madera 79,99 debajo de parkside sprays limpiadores de exteriores para textil para maderas o universal 2,99 cada uno a la derecha cinta adhesiva para exteriores para plantas o reparaciones 5 modelos a elegir 5,99 cada uno tubo de luces net 14,99 tiene una longitud de 7 metros y medio la tenemos transparente o de colores tiene una autonomía de seis a ocho horas ocho modos de efecto de luz y funciona con el panel solar incluido o con el adaptador de red en la página siguiente tenemos mosquitera de aluminio para ventana en dos colores 19,99 y mide 130 por 150 centímetros debajo tenemos a la izquierda cortina mosquitera para puertas que es para puertas de máximo de 100 centímetros por 220 centímetros es de perfiles y tejido ajustables a medida y cuesta 4,99 a la derecha mosquitera de aluminio para ventana tiene perfiles y tejido ajustables y mide 100 centímetros por 120 centímetros cuesta 19,99 debajo rolón para picaduras con aloe vera 2,49 vienen 15 mililitros en la parte central pulsera de citronela en dos tallas 1,09 y luego espirales antimosquitos de block magic que cuesta la unidad 1,39 en la página siguiente tenemos esta pistola de riego que se puede ajustar desde un chorro fuerte con una fina neblina y que tenemos dos modelos a elegir cuesta 5,99 a la derecha tenemos un sistema combinado de jardinería con empuñadura de para todas las herramientas rascador para juntas pala cultivador pequeño escobilla el set cuesta 19,99 al final de esta página regleta enchufes para exteriores con enrolla cable y tiene una longitud del cable de 3 metros tiene colgantes extensibles a ambos lados y cuesta 16,99 pasamos de página y tenemos un set de riego de goteo ideal para riego diario para hasta 83 plantas simultáneamente tiene 18 piezas incluye 25 metros de tubo de goteo y 15 soportes de tubo tapón de cierre y elemento de conexión con regulación de presión y todo el set cuesta 19,99 debajo accesorios de riego para manguera convencional 9,99 la unidad tenemos un contador de agua con pantalla lc un temporizador de riego y distribuidor de dos vías debajo tenemos del jardín de lidl calanchoe 2,49 suculentas con maceta decorativa 3,99 sansevieria 8,99 la unidad en la página siguiente maceta con autorriego que mide 60 x 17 x 20,5 la tenemos en dos colores con función de desagüe y depósito de riego regulado 5,99 debajo pulverizadora presión con correa para el hombro con acolchado y tiene una capacidad hasta 5 litros 14,99 y también del rincón de plantas tenemos planta verde colgante 4,49 guzmania 4,99 y aloe vera 5,99 en la página siguiente tenemos hasta un 50 por ciento de descuento en ropa tenemos para señora esta camiseta larga que es tipo blusa de corte largo con aberturas laterales en negro en estampado de colores o en azul 4,99 la unidad el mono que lo tenemos en verde o en azul con cuello redondo tirantes cintura elástica y bolsillos laterales 2,99 la unidad debajo pantalón culot de talla alto y pernera holgada que vemos a la derecha en azul o en blanco 5,99 cada uno y luego un mono para dormir a 2,99 que es 100% algodón y que tiene cintura elástica y lo tenemos en rosa y en naranja también para caballero y señora de deporte tenemos esta camiseta técnica de corte holgado con parte trasera más larga que cuesta 2,99 la unidad la tenemos en color negro camiseta técnica en negro o en rojo para señora es de tirantes de estilo nadador 2,99 la unidad pantalón corto de chándal para caballero con bolsillos laterales intra elástica y cordón en negro o en gris 5,99 pantalón pirata técnico para señora 4,99 que lo vemos en color negro y zapatillas deportivas para señora y caballero a 14,99 las tenemos en cuatro modelos a elegir y tienen plantilla anatómica extraíble suela resistente de tpr y entre suela amortiguadora eva por último comentaros que el sábado 15 de julio tenemos la envasadora el vacío a la venta para bolsas de más de 30 centímetros de ancho bandeja para líquidos desmontable y apta para lavavajillas conjunta de repuesto viene con un rollo de plástico de 3 metros dos mangueras de vacío y tres adaptadores para válvulas de vacío la podemos elegir en blanco en negro y con la aplicación lidl plus tenemos un descuento de 5 euros y nos sale por 19,99 y también tenemos ese día los rollos de bolsas para envasar al vacío en pack de 2 o de 3 dependiendo del tamaño a 7,99 el pack pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso y os veo en el siguiente vídeo chao